El Super Sonic Man Out of the Year Stop it now, I'm having such a good time Y eso sí, su participación Terminó con un acto que emocionó a todos Just give me a love 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 Angelina Gale de 10 años Sigue brillo en el programa Con su prodigiosa voz e indiscutible talento Se convirtió en una de las más emocionadas de la noche Pero quien sin duda se robó el show Fue la pequeña ventrilo que decidió juntar a sus dos maionetas en la gran final Con estos curiosos y divertidos personajes se metió el público al bolsillo Sobre todo al interpretar el tema With a little help for my friend Y eso sí, su contenu en la gran favor, que está contentzer Y eso sí, su respira Y eso sí, friendship separation Y eso sí, su płúo en Hideaway Job con losos de los señores Con losarms de los Y eso sí, su historique Subtitulado Pues-t yok ¡Suscríbete al canal! ¡Fue precisamente Darcy quien fue nombrada la gran tributadora en una final de infarto! ¡Jocelyn! Con apenas 12 años obtuvo un millón de dólares. Un importante espacio en Las Vegas para poder presentarse y perfeccionar su arte. ¡Suscríbete al canal!